¡Lluvia de ítems! ¡Ojo! ¡Esa vez me interesa! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Mesas de encantamiento! Eso sí me gusta, amigo. No me lo puedo creer. Espada de Nedraid. A ver qué más hay, a ver qué más hay. ¡A la verga! Pero, pero... ¿Pero qué es esta lluvia de ítems? Esto es una maldita locura, ¿no? ¡Ey! ¿Qué pedo? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más para mi canal. Y esta vez estamos en Minecraft. Pero comer me da efectos custom. ¡Ope! Y sí, chicos, estamos en un nuevo video de mi canal. Obviamente, ni modo que el canal de quien, güey. Estamos en un nuevo video en el cual me voy a tener que pasar el vincra. Voy a tener que darle duro contra el muro a la dragona. Con este datapack que nos han hecho. En el cual, básicamente, cada que coma va a pasar o me va a dar Minecraft un efecto, amigos. Bastante, bastante OP. Y, pues, nada. Vamos a empezar con este vidrio, ¿ok? Y, bueno, vamos a darle. Vamos a crear un mundo, obviamente. Vamos a darle aquí single player. Creamos el mundo. Le va a poner Minecraft. Pero, tragar me da coso custom. ¡No cabe! Minecraft, pero tragar me da cosas. Eso suena muy, muy mal, amigos. Pero, bueno, ganemos de survival. Ahí está. Dificultad, obviamente, en hard porque ¿qué somos? Leones o huevones. Ahí está. Dificultad hard. Y, bueno, vamos a empezar. Vamos a crear este nuevo mundo. Y vamos a intentar pasarnos el Minecraft, ¿ok? Ok, salí en un lugar bastante raro de salir, amigos. Vale. Ok, salimos en un desiertito. No, amigos, sale en una isla desierta. Ok, amigos, pues, ya he salido en el mundo. Y antes de comenzar con este reto, vamos a ir con una arriesgadísima meta de likes. De dos likes y medio y un cierto poll. Si llegamos, si aplastamos, si machacamos, si le damos en su madre a esta nueva meta de likes, pues, yo les voy a traer un nuevo video para mi canal, ¿vale? Y, bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con este reto. Les quiero mostrar cómo funciona, pero primero me voy a hacer herramientas básicas, ¿vale? Así que vamos a agarrar madera. Vamos a darle. Ok, amigos, pues, vamos a craftearnos la mesita de encantamientos. Y me voy a craftear unos cuantos palos. Y vamos a, obviamente, pues, intentar craftearnos las herramientas básicas por aquí. Vale. Me voy a hacer, obviamente, pues, el pico de madera. Voy a venir por aquí abajo. Tuki. Tuki. Vamos a agarrar un poquito de piedra. Piquito de piedra. Nice. Y, bueno, vamos a hacernos las demás herramientas, ¿vale? Así que vamos a hacernos las herramientas que faltan. Vamos a hacernos el hacha. Me voy a hacer la pala. Y me voy a hacer, obviamente, pues, la espadita. Y así ya tengo todas las herramientas de piedra. Nice. Y me voy a hacer de una vez un horno. Y, bueno, vamos a ver cómo funciona el coso. Ok, todavía no tengo hambre. Así que todavía, teóricamente, no puedo comer. Pero sí puedo empezar a cazar animales. Hay un montón de pollos aquí. What the fuck, amigo. Ok, vamos a cazar un poquito de animales. Tuki. ¡Muere! Acá está otro cerdo. Ahí está. Ok, ya tengo mi primera muslito incompleto. Así que creo que ya puedo... Ya puedo intentar hacerme algo de comer y comer algo, ¿no? Vamos a ver, amigos. Quiero ver qué efecto me da. Ya les digo que al comer me puede dar un efecto customizado cualquiera. O sea, me puede pasar desde que me lluevan creeper hasta... No quiero decir nada. No quiero dar spoilers, pero puede pasar cualquier cosa. Así que vamos a ver cuál va a ser el primero. Ahí está. Es la meca de la irreverencia. Ok, vamos a comer y espero... Voy a quitar el horno por si acaso, güey. Y espero no sea algo malo. Primer efecto de el video. Comemos. Una horda de arañas de cueva viene a visitarte. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Dónde? ¡Pero bicho culiado, amigo! ¡Amigo! ¿Cuánto dura esta mierda? Ok, lloro. Ok, no dejan aparecer arañas. No sé por cuánto tiempo. Supongo que hasta que se me acabe el efecto. ¡Corre! Lo bueno es que creo que las arañas de cueva son amicas, ¿no? ¡Entonces me voy! ¡Oh! Aldea. A huevo. No, amigo. La suerte que traemos hoy. Ojo. No me cercaría la aldea ahorita, güey. Ok, creo que me dejaron de aparecer arañas. Perfecto. Vamos a ir a saquear la aldea, ¿no? Como buenos mexicanos. Mira, golem. Me sirve... ¡Oh, herrería, herrería! ¡Vamos! Dos de pan, ¡vamos! ¡Oh, piquito de hierro! ¡Oh, peto de hierro a huevo! A ver, ¿qué más puede haber por aquí? Mira, ¿me puedo hacer más pan aquí? Aquí hay una cava. Me la voy a llevar para sobrevivir en la noche. A ver, por acá. Tenemos un chaneque. ¿Qué onda, bro? Ok, ¿una esmeralda? Ok, me voy a hacer una asada de piedra. Y vamos a intentar farmear comida gratis, ¿no? ¿Es legal? Ilegal no es. Ok, voy a tener que comer, amigos. Recemosle al de arriba para que no salga algo muy feo. Venga. ¿Cómo, cómo, cómo? Ok, amigos. Creo que no me va a salir nada bueno. Ahora me vienen a visitar esqueletos, güey. ¡No! ¡No debía hacer eso! ¡No debía hacer eso! ¡La puta madre! Ok, voy a comer otra vez. ¡Vamos! Se te ha aplicado el efecto de poción fatiga minera. ¡Ah, perfecto! Oye, pues no me ha salido nada OP, ¿eh? Venga, che, pa' acá. Ok, quiero tu hierro. ¡Vamos! Dos semanas después. ¡Vamos! ¡Ahí está, amigo! Punté tres de hierro. A ver, para un cubo de agua me vendría bien, la verdad. Creo que el escudo va a ser más importante, ¿no? Y tengo para una espada. Que yo creo que sí viene bien una espada. Vamos a comer. A ver qué nos da ahora el Minecraft. Se te ha aplicado el efecto de poción. Levitación estática. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué es esto? Levitación estática. ¿Qué es esto? Perfecto. ¿Qué más quieres, amigo? Necesito buscar una cueva. Para buscar más hierro, obviamente. Así que vamos a ir a conseguir hierro. ¡No! ¿Qué es eso? Ok, lo bueno que estaba en agua. Acá habrá hierro. Por favor, que no sea nada malo. Se te ha aplicado el efecto de poción regeneración 255. ¡Ojo! Entonces puedo hacer esto. ¡Ojo! Puedo hacer esto. Y no pasa nada. ¡Aléjate, Satanás! A ver, botitas. A ver si por acá hay más hierro. Estaría bien tener más hierro, ¿eh? Dámelo todo, baby. Dame todo el hierro. Ok, me puedo hacer los pantalones. Pantaloncitos. Uy, no quiero comer, amigo. Siento que me va a pasar algo muy malo, güey. ¡Hola, buenas tardes! ¡No! 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 ¿Qué hice? ¡Magnetismo con la concha de la lora, bicho! ¿Cómo que magnetismo? ¡Culeado! ¡Culeado del bicho! ¿Cómo que...? Es que bicho es culeado, amigo. ¡Que nos siga! ¡Que nos siga! ¡Eh! Ese es el zombie que me robó todo. Acá está el culiado. Este hijo de su madre me robó todo. Mira, aquí estaba. Hijo de su madre, güey. ¡No volveremos a ver a ese tonto! Bueno, al menos ya tenemos nuestra armadura de hierro. Algo es algo, ¿no? Ok, tengo miedo a comer, amigo. Pero bueno, me lo juego. ¡Velocidad 20! ¡Ay, no! Ok, me gusta, pero me asusta. Me gusta, pero me asusta la velocidad 20, amigos. Es algo que no puedo controlar, pero me puede servir. ¡What the fuck! Está re grande la mancha. ¡A la mierda! Eso sí que fue peligroso. Ok, aquí hay más pan. ¡Cómetelo! 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 ¡Tengo un chicle! ¡No! ¡Velocidad 20 otra vez! Ok, ok, bro. ¿Y voy a comerme otro? Invisibilidad, hombre. Hombre, invisibilidad está bien, pero no es lo mejor. Y velocidad e invisibilidad igual no, ¿eh? Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. ¡No! Me dio veneno 255. ¡Qué bicho hijo de puta, amigo! ¡Bicho hijo de tu madre, güey! ¿Cuerpo inífugo? Bueno, ¿eso me sirve? ¿Qué hijo de su madre? ¿Esto me mata? Dime que no. Ok, me deja medio corazón. Ayuda. ¡Uh! ¡Resistencia 255! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias! ¡Absorción 40! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Te me cuidas! Ok, tengo tres diamantes. Ya soy un humano normal, güey. Pico de diamante, venga. Así puedo mirar un poquito más. Saturación 250. Perfecto, amigo. Ok, tengo una buena combinación. Acabo de pasar por diamante a un lado y no lo había visto. ¿En serio? Ok, lo agarro. Mine. Mine. ¡Es mío! ¿Por qué ese creeper no sonó a la puta madre? Pero bueno, tenemos tres. Mínimo quiero llevarme una parte de armadura buena, ¿sabes? O algo que valga la pena. A ver, untan mis pinches 20.000 diamantes. Aquí está mi acuífero. Untan mis pinches 20.000 diamantes, amigo. Que me prometieron. Te estás volviendo un soñador muy bueno, Max. Un soñador muy bueno. Voy a comer. Hambre 255. Ah, perfecto. Increíble. Tengo que estar comiendo. Levitación estática. Ay, no. No puedo saltar. Ok. Ah, la mierda. No. O sea que sí. Lluvia de slimes. Oh, menos mal. Estoy en un lugar que no llueve. Ah. ¡No! Oh, oh. Oh, water drop. Uf. Menos. ¡No! Ok, deja de saltar, cierto estúpido. Por favor. Ya deja de saltar, por favor. Ay, no. No puedo saltar si no... Ok, ya entendí. Qué trucazo, ¿no? ¿Y ahora cómo subo? Agachado. A ver. Creo que no sirve, hijo de tu madre. No sirve tu truco de mierda. Dios. No. Es que soy gilipollas. Voy a hacer water drop. Venga. Uf. Lluvia de ítems. ¡Ojo! Eso sí me interesa. ¡Ojo! ¡Ojo! Mesas de encantamiento. Eso sí me gusta, amigo. No me lo puedo creer. Espada de netherite. A ver qué más hay. A ver qué más hay. ¡A la verga! Pero, pero... ¿Pero qué es esta lluvia de ítems? Esto es una maldita locura, ¿no? A ver si hay algo de netherite, amigo. ¿Qué es esta locura, amigo? ¿Qué es esta maldita barbaridad? No lo sé. Tú dime. Tengo hasta una jolote mascota, güey. ¡Me está leyendo el juego de tantos ítems que están lloviendo! Ok, ok. Hay que aprovechar, amigos. Hay que aprovechar. Mira, aquí hay diamantes. Hay que agarrarlo. Voy a agarrar todo lo que pueda. 49. Elitras. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me comentas, compañero? Creo que bicho se pasó un poco, ¿eh? Hasta me lagué el juego, esto. Vi varas de blaze por aquí. Que eso igual es muy bueno, ¿eh? Eso está buenardo, amigo. Ah, ¿dónde vi las varas de blaze? Conche tu madre. Son tantos ítems que... Son tantos ítems que ya no sé ni qué onda. Aquí hay un bloque ilegalísimo, güey. TNT. Dejó de llover. Oh, pechera de netherite, amigo. Pechera de netherite. A ver. Encuentro esto misterioso. Muy misterioso. Habrá más cosas de netherite, güey. Hay beacons. 22 beacons. Me parece una cantidad adecuada de beacons. ¡Dios! Amigo, me está laggeando el PC esto, güey. Es horrible. Son demasiados ítems, güey. Aquí hay... Oh, ya tengo el... Ok. Necesito enderpearls. Necesito enderpearls. Pero rápido, ¿eh? Ah, mira, pantalones de netherite. Este bloque no existe en Minecraft todavía, ¿no? ¿Qué onda con este bloque, amigo? Ahora me aparece el warden, ¿no? Güey, ¿qué es esto? What the fuck. ¿Qué clase de pastel endemoniado es este, amigo? ¿Dónde están mis pinches zapatos diamantes? Se van a spawnear, güey. Son demasiados ítems. Se van a spawnear. Se van a spawnear. Se van a spawnear. Ah, ojos a la izquierda. No, ya los perdí. Probablemente. Había ojos a la izquierda. Tengo para hacerme unas botas de diamante. Así que es lo primero que me voy a hacer con toda esta lluvia de ítems. ¿Qué hago por aquí? Pensé que no iba a haber efectos así tan OP, pero este estaba muy OP, ¿eh? O sea, este sí estaba muy OP, güey. Me voy a hacer unas botas de diamante y ya tengo casi todo. Tengo medio netherite y medio diamante. Nada mal, ¿eh? Me faltarían las enderpearls. 45. Sigo comiendo. Lluvia de ítems. ¡Otra vez! ¡No! ¡Mi PC, güey! ¡Basta! Qué suerte que haya salido otra vez lluvia de ítems, pero esto es una mierda, ¿eh? A ver si consigo las enderpearls aquí ahora sí. O los ojos, güey. Ya fue. Bloques de concreto. Leche. ¡Hombre, la leche! Espérate que la leche puede ser clave, ¿eh? ¡No! ¡Chúvalo! ¡Oh, enderpearls! Las vi, las vi, las vi. Y creo que... Sí. Enderpearls, enderpearls. A huevo. 16. Me sirve. Creo que ya me puedo ir de aquí, ¿eh? Pin, pan, truco, truco. No me dejan de caer cosas del cielo. 82 kilómetros después. A ver, pues ya tengo los ojos de ender. Yo creo que podría ir a buscar el... Ah, pues al ender dragon, amigo. Vamos. Vamos a buscarlo. Ok, es por acá. Y mejor aún, tengo elitras. Así que voy a poder ir volando. Sí, ¿no? Tengo elitras. Yo recuerdo que por aquí había recogido unas elitras. Ah, sí. Elitras y tengo cohetes. Tengo cohetes, amigo. Tengo un stack. Y vámonos. Al infinito y más allá, amigos. ¡Vamos! Ah, ya me manda para atrás. ¿Ya estoy cerca? ¿Aca o qué? Ah, es aquí. Ah, huevo. Ya encontré el lugar del portal, amigo. Lo encontré, guacho. Lo encontré. Para acá enfrente. Aquí es. Ok, encontré dónde está el portal. Es por acá, amigos. Vamos. Ok. ¿Creen que pueda matar al dragón? ¿O creen que me va a trolear el tener efectos? Quiero tener muchos efectos. Una hora después. ¡Ojo! ¿Encontramos la Stronghold? ¡Ujo! ¡Ujo! ¿Vamos a comer? Invisibilidad. ¡Wow! Soy invisible. ¡Wow! Uy, ¿el magnetismo en el end me traerá la dragona? Buena pregunta, ¿eh? Esas son preguntas que evidentemente no te quiero contestar. Pero ojalá y no tengamos que averiguarlo. ¡No! Levitación 50, no. ¡Se viene! Acá está el portal, amigo. ¡A huevito con Katsun! Encontré el portal, amigo. ¡Muere! 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 Ok, hemos encontrado el portal. Ok, vamos a mimir. Vamos a hacer el yunque. Y le voy a meter a mi arquito. Mi power 4. Tengo 17 flechas. Y todo que perder, amigos. Así que venga, pongo todos los ojos. Pau, 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 pau. Y, amigos, se viene la batalla epicarda, amigo. Le damos. ¡No! ¿Por qué me tiró? A la mierda, me asusté. Al chile se me fueron los huevos a la garganta, literal. Literalmente se me fueron los huevos a la garganta. ¡Qué susto tú! ¡Qué susto tú! ¡Vamos, let's go! Tengo alitas. Puedo volar. Hay que quitar los cristales volando. Épicamente. ¡Pum! 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 Ok, ese no. ¡Vamos! Quitamos todos los cristales. ¡Tuxon! ¡No! ¡No le di! ¡No le di otra vez! ¡Tuxon! Ok, vamos. ¡Muere! ¡Muere! Y creo que ya quité todos los difíciles. Faltan los de la jaulita. ¡Vamos! ¡Vamos! Lo de la jaulita. No le di la concha de la lora. Ahí está, le di. Me quedan cuatro flechas, amigos. Para quitar un cristal. Un maldito cristal. Creo que puedo quitarlos todos, ¿eh? ¡Vamos! No le doy. No le doy de nuevo. No le doy por cuatro. No le di nunca. Me cago en todo. Me va a hacer subir. Me va a hacer subir el conche de su madre. Ahí está. Agarré las flechas. Güey, ¿cómo me quité la mitad de la vida? ¿Cómo ocurrió eso? Ok, quito esto. Perfecto, perfecto, perfecto. A ver. ¿Tengo algo para explotar mi TNT? Dime que sí, amigo. No tengo nada para explotarla. Tengo botones, tengo botones. A huevo, a huevo. Tenemos botones, tenemos botones. ¡Vamos! ¿Hay que comer? Te venceré con esto. Ay, no. Lluvia de ítems. No, 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 no. ¡Más lag! ¡Más lag, güeyón! ¡Más lag, güeyón! ¡No, no, 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 no! Vamos a conseguir todos los efectos, ¿ok? Regeneración 255. Súper salto otra vez. Eh, ahora quién es más rápido, eh, güeyón. ¡No! Lluvia de flechas. El hijo de puta me puso lluvia de flechas. ¡No! ¡A la verga! ¡No, están lloviendo muchas flechas! A ver, me sirve para la dragona, eh. Ya no sé ni qué está pasando en mi vida. Creo que el ender dragón... ¡Ay, no! Me está haciendo pija. ¡Abajo, Zeke! ¡Abajo! Ok, actúa rápido, cierto pelo. Actúa rápido. ¡Actúa rápido! ¡Ponle todo eso, güeyón! ¡Ponle todo eso, güeyón! ¡Rápido! ¡Vamos! Ahí está, le quité mucha vida, eh. ¡Ay, Dios! Es que todo esto es un cauce, eh. Velocidad 20, fuerza 255. Ok, creo que puedo matarme a un choco bergazo al dragón. Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato. No le di la concha de la lura. Ven para acá, dragoncito. No le puedo dar, güey. ¡Ay, me han roto el corazón! ¡Dios! Se está desmadrando mi Minecraft. Hay muchas cosas. Mira, creo que mato al dragón si le doy una vez, güey. ¡A la mierda! Si le doy una vez, lo mato. ¡Vamos! ¡Qué pedo! ¡Témanme! ¡Salvajismo más allá de los límites! ¡Vamos! ¡La concha de la lura lo logramos! ¿Qué le pasa al Minecraft, güey? Ok, amigos, pues yo creo que voy despidiendo el video por aquí. Si les gustó, ya saben que pueden apoyar dejando un pedazo de like para saber que les está gustando. También dejarme ahí un comentario súper épico para traerles más videos de este tipo. Y pues nada más, nada menos. Yo creo que voy despidiendo el video por aquí. Y nos vemos en el siguiente video. Chau, chau. ¡Adiós!